Canal 6 TV Madres de familia realizaron una protesta al exterior del gimnasio polivalente de Ayotla por el cierre de sus instalaciones, así como la falta de instructor en el taller de gimnasia artística pues refieren que desde hace un mes aproximadamente se quedaron sin profesor ya que falleció. Desde esa fecha, las niñas que tomaban la clase no han podido realizar correctamente sus entrenamientos. Ahorita no nos han brindado nuevamente la atención de un profesor. Y ahorita pues queremos que nos den el apoyo, ahorita pues ya vieron, se nos cerró el espacio donde las chicas pues aquí tomaban la clase y pues ya por lo mismo la mayoría de ellas ya están inmigrando. Ahora sí, pues sí, están dejando lo que es la gimnasia. Además refirieron que no cuentan con los materiales necesarios para continuar con sus clases. La negativa fue rotunda al cerrarles el acceso total al interior del gimnasio. Desde el día 22 que el maestro falleció, nosotros hemos estado sin maestro a pesar de que ya hemos comunicado a todas las autoridades aquí del gimnasio y la administración que nos apoyaran en la búsqueda de un maestro, pues no ha llegado nadie que cubra con este horario que es martes, jueves y viernes de 2 a 4. Informó para Canal 6, Marco Medrano. ¡Suscríbete al canal!